¡Ahora sí! ¡Es hora de levantarnos! A ver, qué bonito día y hermoso kawaii de la vida está haciendo hoy Qué lástima es que yo ve No me lo puedo creer Digo, ¡ay! Digo que qué bonito día y se pone a yo ¿Qué le pasa al clima? ¿Acaso me escuchas? ¡Ey, tu clima! ¿Acaso me escuchas? Creo que eso fue un sí, no me lo puedo creer ¡Que se me va a mojar mi ropa! ¡Ah! ¿Ya vieron mi nueva ropa? Eso es muy cool, no tengo dinero para comprar más Desafortunadamente esta es mi casa Bueno, de hecho, no Afortunadamente tengo casa y no me... ¡No! ¡El clima! ¡No, no, no, climita, por favor, no me pegues! ¿O lo quiere Wombersuguer o qué? Creo que el clima quiere pelea Bueno, vamos a cantar una canción ¡Pero! ¿No quieres que cante acaso? ¡Ah! ¿No quieres que cante el clima? ¿Por qué eres así? Mira, mira, escucha, escucha No voy a hacer llover, mira, mira No me salen las palabras ¡Ah! ¡Y se pone a llover! ¿Por qué? Mira, y se pone a llover fuertemente ¡No! ¡Ah! A ver, yo creo que ya no va a llover más A ver Vamos a hacer una invocación al clima ¡Amalá, amalá, amalá! Ahí está listo, ya no va a llover nunca más en la vida Bueno Lo he dicho No me salen las palas ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya no canto más clima Ya, perdón Ya, no No te lastimo Ah Oigan ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay un camino hacia allá en la montaña? ¡Oh! ¡Esto es una misión! ¡Para Timo! De aquí no hay quien viva a uno Bebes A ver Hay un camino hacia la montaña Esto me parece muy sospechoso ¡Pero que no quieres que vaya! ¿Acaso no quieres que vaya, Climita? Creo que dice Sí, ven, te estoy esperando con todo mi corazón Ok, a ver qué ¿Qué hay acá? Porque hace mucho tiempo no veo vecinos por acá en ese pueblo Y sería genial Que encontráramos vecinos o amigos No, no quieres que encuentres amigos ¿Por qué no quieres que encuentres amigos? Ok Ya, creo que Hola ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Estoy viendo? Sí, 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 sí Pero ¿Qué está hablando en inglés? ¿Qué está hablando? Hola ¿Quién es este? ¿Y por qué tiene una casa de millonario? ¡Y yo tengo una casa de pobre! ¡No me lo puedo creer! Hola, ¿qué pasa, hermano? Que no me vea, que no me vea Es increíble, hermano Sí ¿Qué hay? No, creo que es saliendo mi olor feo Es saliendo mi... Pobre Es saliendo pobre ¿Pero qué? No, no, me voy a encontrar, me voy a encontrar, me voy a encontrar ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Oh, soy pobre! ¡Que no soy pobre! ¡Que soy... Tu tienes pulgas, tienes pulgas, pobre ¡Toma, ladrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te lo devuelvo! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Me llamo Timo! ¡Te doy mi mano! ¡Hola! Sí, 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 verdad ¿Qué pasó? ¡Tengo un paro de caca! ¿Te ensuciaste? Sí, sí, sí No sé si estoy... Trae las uñas llenas de caca No, yo no tengo las uñas llenas de caca Yo nunca hago eso Yo nunca hago caca Yo hago caca en el instinto El pájaro dice la verdad, ¿sí o no? A ver qué ¡Oh! ¡Hala! ¡El paro habla, mira! ¡A ver, habla, habla! ¡Mira! ¡Míralo, míralo! ¡Oiga, señor! Eh, yo tengo una casa muy bonita por acá Unos... Unas... Unas cuantos metros ¿Y usted de dónde sacó tanta riqueza para construir esto? Bro Bro Yo soy Reiko Mira, mira, mira ¿Qué se pasa? ¡Soy Reiko! ¡Madre mía! ¡Espera, espera, espera! Déjame te eche perfume ¡Push, push, push! ¡Ok! ¿Ya puedo entrar? ¿Pero no le ensucio el piso? No, no, no Déjame te limpio los zapatos ¡Uy, ¿qué es eso? ¡Uy, qué es eso! ¡Uy, no! ¡Listo! Ya lo tienes puro Hace 30 años que no me limpiaba Gracias, señor ¿Pero qué es esto? ¿Una pecera debajo de su piso? Son de burtines Oh, voy a subir al segundo piso ¡Ya vengo! ¿Qué? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Arriba no Está prohibido A ver, me voy a sentar en su sillón A ver, me voy a sentar Ah, sí, sí, déjamelo cubro No se va a llenar de popó Vale ¡Oh, qué bonito! Señor, ¿usted me regalería un sillón? Yo no tengo dónde dormir Sí, sí, sí Ya, 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 ya está sucio ¡Oh, igual ya lo ensucié! ¿Ya qué? Mira, mira mi super palo Mira, te lo presto un momento Sí, sí, es verdad Desde que se acabó ¡Oh, putas! ¿Qué pasó? ¡El señor! ¿Se ensució? ¿Qué pasó? Se está limpiando con su... Con su aspiradora extrema Oiga, pero... Pero yo no sé qué está pasando Mira, voy a limpiar su casa Yo voy a trabajar de ahora en antes de limpieza Voy a limpiarle toda su casa Por aquí Por acá Ya está limpia ¿Qué pasa? Salga, sí señor, por favor, de mi casa ¿Pero que me dejó encerrado? ¿Que no puedo? Rápido, rápido, rápido Ok, ok, me salgo ¿Qué pasó? No me eches de su casa, por favor ¿Me estás echando de tu casa? Sí, por favor Aquí solamente gente rica Pero... No pobres, lo siento ¿Me estás diciendo eso en serio? Sí, eres pobre Mira, toma tu silla ¡Me voy! ¡Adiós! Ya, me las va a pagar ¿Qué? Espera, espera ¿Qué pasó? Ya está feo Tiene pulgas Llávatelo, por favor Ah, bueno, así me lo llevo ¡Me voy a vengar! ¡Ya volveré! ¡Lo prometo! Sí, no te preocupes Mira, Lizy Se queda limpiando mis pasos ¡Yo! ¡Yo! Tengo un plan ¡Tengo un plan! Voy a hacer... Voy a vengarme fuertemente Porque, de verdad ¿Cómo puede tratar a la gente Que no tenemos dinero así? O sea, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? O sea, ni que fuera... ¡Ni que fuera! Ni que... No, no, no Es que me voy a vengar Voy a poner mi nuevo sillón aquí Vamos a estrenarlo Y vamos a hacer un plan secreto Tengo una idea ¡Hola, hola, clima! De nuevo ¿Cómo estás? ¡Tengo una idea! Voy a ir a su segundo piso Voy a ver ¿Qué es lo que tanto esconde? Y voy a estrolearlo con lo que tenga en su segundo piso ¡Ah! Que no se va a dar cuenta ¡Pero que cómo no se va a dar cuenta, chico! Estoy tranquilo Voy a llevar un poquito de madera Para subir a su segundo piso ¡Sí! ¡Que se dé cuenta! Y me los voy a pagar Ya van a ver Que la gente... La gente mala Que trata mal a la gente ¡Ah! Le va... Le va a pasar cosas feas Ya van a ver Esperen nomás Esperen nomás Esperen nomás ¿Cuántos bloques tengo? ¡Oh! ¡12! Creo que con 12 es suficiente para ir A su segundo piso ¡Hola! Una paloma ¡Ok! Con eso es suficiente ¡Ah! ¡Ah! Ok Con eso es suficiente Que no me vea ¡Uy! Que no me vea Que no me vea A ver Que no me va a ver ¡No! ¡No me vea! ¡No me vea! Voy a pasar por la espalda ¡Tatatatata! Que no me vea Que no me vea ¡Ya! Ya estoy sintiendo mi olor Vamos a hacer esto rápido Entrar, 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 entrar Aquí estoy ¡No tocar! ¡Una! ¿Qué es esto? Pero voy a cerrar esta puerta Voy a cerrar antes de que venga Creo que va a venir Creo que viene Pero por suerte le cerré la puerta en la cara ¡Uy! ¡Viene! 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 ¡No tocar! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que no tocar? ¡Cabum! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pobre! Creo que ya me vea ¡Creo que ya me vea! ¡Pobre! 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 ¡Creo que ya me vea! ¡Pero cómo! ¿Cómo? ¡Pobre! ¡Pobre! ¡No, no, no! ¡Que ya me vio! ¡Que ya me vio! ¡No! Ok, creo A ver ¿Qué hace esto? ¡Aaah! ¡Que explota! Ya me lo paso a pagar ¡Jejeje! ¡Hola! 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 ¡Hola, señor! ¿Me puede recordar su nombre? ¿Cómo se llama usted? ¡Dani Trump! ¿Dani Trump? ¡Mire lo que tengo en mi mano! ¿Qué es eso? ¡Eso lo encontré en un cofre secreto tuyo! ¿Por qué lo saco? ¿Por qué lo saco? ¿Y sabes qué voy a hacer? ¡Voy a explotar tu casa! ¡No! ¡Que ya a mí no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.